Diego Armando Maradona fue un futbolista, entrenador de fútbol y ejecutivo deportivo argentino, que jugó como centrocampista ofensivo. Campeón del mundo en 1986 y vicecampeón del mundo en 1990 con la selección argentina. Apodado el pibe de oro, está considerado como uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos. En una carrera profesional de más de 20 años, jugó en Argentinos Juniors, Boca Juniors, Barcelona, Nápoles, Sevilla en Wells Old Boys. Participó en cuatro copas del mundo con la selección argentina en 1982, 1986, 1990 y 1994, ganando el torneo de 1986 como protagonista. Los 91 partidos jugados y los 34 goles marcados en la selección fueron dos récords, posteriormente superados. Contra Inglaterra en los cuartos de final de México 1986 marcó un gol considerado el gol del siglo, tres minutos después de marcar un gol con la mano, conocido como la mano de Dios. Nunca pudo entrar en la clasificación del Balón de Oro porque hasta 1994 el premio estaba reservado a los jugadores europeos, por lo que ganó el Balón de Oro a la trayectoria en 1995. Sin embargo, recibió otros numerosos premios individuales, compartió con Pelé el premio oficial de la FIFA al mejor jugador del siglo XX. En 1993 recibió el título de mejor futbolista argentino de todos los tiempos, otorgado por la Federación Argentina de Fútbol, en 2002 fue incluido en el Dream Team de la Copa Mundial de la FIFA. En 2004 fue incluido por Pelé en la FIFA 100, la lista de los 125 mejores futbolistas vivos, elaborada con motivo del centenario de la federación. En 2012 fue premiado como mejor futbolista del siglo en los Globes Soccer Awards y en 2014 entró en el salón de la fama del fútbol italiano entre los jugadores extranjeros. Una de las figuras más controvertidas e icónicas de la historia del deporte por su excéntrica y polarizante personalidad dentro y fuera del terreno de juego, fue suspendido en dos ocasiones de la práctica del fútbol por el uso de productos de acción estimulante, una vez por consumo de cocaína en 1991 y una segunda vez por un control de dopaje positivo, en la Copa del Mundo de Estados Unidos de 1994. Comisario técnico de Argentina durante un breve periodo a finales de la década de 2000, tras retirarse oficialmente del fútbol en 1997, Maradona sufrió un aumento excesivo de peso y las consecuencias de la adicción a la cocaína, de la que se liberó tras largas estancias en centros de desintoxicación. Durante años Maradona batalló contra la adicción a las drogas, medicamentos y alcohol, lo que terminó marcando significativamente la mayoría de momentos en su vida luego de retirarse del fútbol. El 2 de noviembre de 2020 fue internado por un cuadro de anemia y depresión. Finalmente, Maradona falleció la mañana del 25 de noviembre de 2020 a los 60 años, en su residencia ubicada en Dique Luján, partido de Tigre, a causa de una descompensación cardíaca que le generó un edema de pulmón. Su muerte conmocionó al mundo entero, especialmente a Argentina, que declaró un día de luto nacional. El funeral se celebró el 26 de noviembre de 2020 en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, en presencia de más de 200.000 personas. Maradona fue uno de los mejores jugadores de fútbol de todos los tiempos. Un personaje extraordinario que aún inspira a generaciones enteras. Su vida fue una lección de vida, un ejemplo de que la pasión, el talento y la determinación pueden conducir a resultados extraordinarios, a pesar de los momentos difíciles y obstáculos que se presentan en el camino. Espero que haya disfrutado del vídeo. No te olvides de darle a me gusta, suscribirte al canal y compartir.